El aspecto de los campos tras la siembra del cereal y leguminosas de invierno es relativamente bueno, aunque a partir de ahora las lluvias serán clave para su crecimiento. A la espera de que lleguen, lo que toca ahora es acabar con la broza, aplicar tratamientos fitosanitarios y herbicidas que terminen con las malas plantas. Casi los herbicidas de ahora no hacen daño ni a la broza, porque antes pasabas una cuba por el pueblo y matabas con el olor los geranios. Ahora, haz vueltas y mira. Es la queja de buena parte del sector, también de organizaciones agrarias como Asaja, la escasa eficacia de estos productos y las muchas exigencias a los profesionales del campo para su uso, entre otras, un carnet de manipulador. Uno es el carnet básico, manipulador básico, que es el que sirve para tratamientos en la propia explotación del agricultor, y luego está el carnet cualificado, que es el que permite o posibilita al agricultor el realizar tratamientos en otras explotaciones o tratamientos de servicios a terceros de aplicaciones fitosanitarias. Los profesionales del campo acatan y cumplen, pero critican la pérdida de tiempo y dinero. Nos obligan a llevar vestimenta, guantes, mascarilla, un traje. Lo único que ahora en estos tractores dentro tampoco hace falta llevar nada, porque vas cerrado, vas con aire acondicionado. Restricciones que les afectan a ellos y a su maquinaria. Hay que pasarle la ITUVE, la normal como los tractores, y luego una a ella para que tire bien el producto, no pierda nada de producto por los caminos. Cada vez más cosas. Cada vez más restricciones que dificultan, dicen, su labor diaria.